Esto es Pinta Ideas Elige la opción que dice Todas Da clic en Guardar Y revisa que la campanita haya cambiado su apariencia Y ahora tenga dos pequeñas rayas en la parte de arriba Para hacer la figurita de Sven Vamos a utilizar tiras que miden 28 cm de largo Y comenzaremos haciendo la cabeza Que se divide en dos partes Para esto utilizaremos 20 tiras de 3 mm en color café claro Con un poco de pegamento blanco Unimos todas las tiras de esta forma Cuando tengamos unidas todas Colocamos un extremo en el enrollador Y con mucho cuidado iremos enrollando toda la tira Al terminar jalamos un poco el extremo Para asegurarnos que quede bien apretado Colocamos un poco de pegamento en la punta Y cerramos el círculo Lo zafamos con mucho cuidado Y nos tiene que quedar un círculo apretado como este De esta pieza hacemos otra igual Ahora tomamos el círculo Y con mucho cuidado iremos empujando el centro hacia afuera Tratando que nos quede lo más redondeado posible Y lo haremos hasta que nos quede de 1 cm de alto Después aplicamos un poco de pegamento blanco en el interior Esto ayudará a que la pieza se endurezca Y la forma se mantenga Y vamos a hacer lo mismo con el otro círculo Dejaremos que el pegamento seque perfectamente Y una vez que estén listas las dos piezas Colocamos un poco de pegamento blanco en toda la orilla Y las unimos de esta forma Dejaremos secar el pegamento por un minuto Después tomamos una tira de 3 mm del mismo color Y con esta cubriremos toda la unión Cortamos el sobrante Colocamos un poco más de pegamento Y lo cerramos Con esto ya quedó lista la cabeza Y ahora vamos a hacer los detalles de la cara Para la primera parte Vamos a tomar un pedacito de una hoja de color beige En esta dibujaremos y recortaremos Dos pequeños óvalos Que midan aproximadamente 1 cm Cuando los tengamos listos Los pegaremos en esta parte Y lo siguiente que vamos a hacer Es la trompa Para esto utilizaremos 8 tiras de 5 mm De color café oscuro Las unimos y enrollamos Y hacemos un círculo apretado Como este Con mucho cuidado Empujaremos el centro hacia afuera Hasta que nos quede De 1 cm de alto Después aplicamos Un poco de pegamento blanco En el interior Y antes de que seque Lo aplastaremos un poquito Para que nos quede Con una forma más ovalada Ya solo lo dejaremos secar Y una vez que esté lista Lo pegaremos en la cara Después tomamos Un pedacito de una hoja De color blanco Y con ayuda de una perforadora Sacaremos dos pequeños círculos Estos los pegaremos Sobre las manchitas De color beige Y ahora para hacer los ojos Vamos a utilizar Dos chaquirones De color negro Mientras dejamos sacar El pegamento Vamos a hacer las orejas Para estas Utilizaremos tiras De 5 mm En dos diferentes colores Y vamos a utilizar Uno en color beige Y dos en color café claro Siguiendo este acomodo Unimos todas las tiras Colocamos el extremo De color beige En nuestro enrollador Y vamos a enrollar Toda la tira Tratando que no quede Demasiado apretado Colocamos un poco de pegamento Y lo cerramos Lo zafamos con mucho cuidado Nos tiene que quedar Un círculo semi apretado Y ya solo vamos a aplastar Un lado Para darle forma de gota De esta pieza Haremos otra igual Y ya que las tenemos listas Las pegaremos en la cabeza Dejaremos secar el pegamento Y vamos a seguir con el cuerpo Que se divide en dos partes Para esto utilizaremos 15 tiras de 5 mm De color café claro Las unimos y enrollamos Y hacemos un círculo apretado De esta pieza Hacemos otra igual Ahora tomamos uno de los círculos Y con mucho cuidado Iremos empujando El centro hacia afuera Hasta que nos quede De dos centímetros de alto Aplicamos pegamento blanco En el interior Después tomamos El otro círculo Y también con mucho cuidado Iremos empujando El centro hacia afuera Pero en este caso Nos tiene que quedar De un centímetro de alto También aplicaremos Un poco de pegamento blanco En el interior Y ya solo vamos a dejar Secar las dos piezas Una vez que estén listas Colocamos un poco De pegamento en la orilla Y las unimos De esta forma Dejamos que el pegamento Seque por un minuto Después tomamos Una tira de 5 mm Del mismo color Y con esta Cubriremos toda la unión Cortamos el sobrante Colocamos un poco De pegamento en la punta Y lo cerramos Lo siguiente Que vamos a hacer Es el pelo Para este vamos a utilizar Una tira de color beige Que mida Un centímetro y medio De ancho En esta Haremos unos pequeños cortes Dejando de 1 a 2 mm De separación Entre cada uno Y también dejaremos Unos 3 o 4 mm Hacia la orilla Así vamos a seguir Hasta tener un pedacito Más o menos De unos 10 cm De largo Y esto lo vamos a repetir Pero ahora con una tira De un centímetro de ancho Ya que tenemos listos Los dos pedacitos Comenzaremos pegando La tira de un centímetro y medio Y solo trataremos Que quede lo más pegado A la orilla Así nos tiene que quedar Ahora encima de este Vamos a pegar El de un centímetro Con esto Ya quedó listo el cuerpo Y ahora vamos a hacer Las patas Para estas utilizaremos 4 tiras de 5 mm De color café claro Unimos todas las tiras Colocamos un extremo En el enrollador Damos 5 vueltas Inclinamos ligeramente La tira Y seguimos enrollando De esta forma Iremos haciendo un cono Al terminar Colocamos un poco De pegamento Y lo cerramos Zafamos con mucho cuidado Y nos tiene que quedar Un cono de 2.5 cm De alto Después aplicamos Un poco de pegamento Blanco en el interior Dejamos secar El pegamento Y de esta pieza Haremos 4 iguales La siguiente parte Utilizaremos 4 tiras De 5 mm De color café oscuro Las unimos Y enrollamos Y hacemos Un círculo apretado Empujamos En el centro Hacia afuera Hasta que nos quede De 7 mm De alto Ponemos un poco De pegamento Blanco en el interior Dejamos secar El pegamento Y de esta pieza Hacemos 4 iguales Una vez que han secado Vamos a tomar Un cono Y un círculo Colocamos un poco De pegamento En la orilla Y nos unimos De esta forma Después tomamos Una tira De 5 mm De color beige En esta Haremos unos pequeños Cortes Dejando de 1 a 2 mm De separación Entre cada uno Y también dejaremos La misma separación Hacia la orilla Así nos tiene que quedar Y esta la vamos a utilizar Para cubrir la unión Entre las dos piezas Así nos tiene que quedar Y esto lo vamos a repetir Con las otras piezas Ya solo vamos a pegarlas En el cuerpo Dejaremos secar El pegamento Y ahora vamos a hacer La cola Para esta Vamos a utilizar Un pedacito De una tira De 1 cm De color café claro En esta Haremos unos pequeños Cortes De la misma forma Como hicimos Con el pelo Del cuerpo Cortamos un pedacito Que mide 3 cm De largo Y también Cortaremos Otro pedacito Del mismo tamaño Pero este será Con la tira De color beige Que mide 1,5 cm De ancho Pegamos Uno encima Del otro Y cuando los tengamos Listos Vamos a enrollarlo Ponemos un poquito De pegamento Y lo cerramos Lo zafamos Con mucho cuidado Así nos tiene que quedar Y ahora Para pegarlo En el cuerpo Simplemente Vamos a doblarlo Un poquito Y ya solo Vamos a colocarlo En el centro Una vez Que esté listo El cuerpo Lo siguiente Será pegar La cabeza Y lo siguiente Que haremos Son los cuerpos Para estos Utilizaremos Media tira De 5 mm De color beige Con esta Haremos un cono Que mide 1,2 cm De largo Aplicamos Aplicamos Un poco De pegamento Blanco En el interior Y hacemos Dos piezas Iguales Ahora Tomamos Media tira De 3 mm Del mismo color Enrollamos Toda la tira Lo zafamos Con mucho cuidado Nos apoyamos En nuestra cuadrícula De medición Colocamos El círculo Y poco a poco Vamos a soltarlo Hasta que nos quede De 1 cm De diámetro Colocamos Un poco De pegamento Blanco Y lo cerramos Nos tiene que quedar Un círculo Como este Para darle forma Vamos a aplastarlo Ahora lo vamos A doblar Pero dejaremos Un lado Más largo Que el otro Y para que la forma Se mantenga Aplicaremos Un poco De pegamento Blanco En una de las caras Y de esta forma Lo dejaremos secar De esta pieza Haremos otra igual Y una vez Que estén listas Las pegaremos En los conos Ya quedaron listos Los cuernos Y ya solo vamos A pegarlos En la cabeza Y aquí es importante Que al pegarlas Las puntas más largas Queden en el centro Ya quedaron listos Y ya solo vamos A colocar Un último detalle En los ojos Para esto Vamos a utilizar Un poco de pintura Acrílica De color blanco Y nos vamos A apoyar Con un pequeño Palillo Y con este Vamos a poner Dos pequeños Puntitos Sobre los ojos Y ahora si Con este Hemos terminado De hacer A nuestro pequeño Esben Y ya podemos Colocarlo Con su mejor Amigo Christop Y con este Hemos terminado Los videos Para hacer La colección De los personajes De la película De Frozen Si se los perdieron No se preocupen Porque en la quejita De descripción Que se encuentra Aquí abajo Les dejamos Los vínculos Para que vayan A verlo Espero les haya gustado Esta idea Y la pongan En práctica Muy pronto Déjanos tus comentarios O si tienes dudas Puedes escribirnos A esta dirección También nos puedes Encontrar En nuestras redes sociales Regálanos un like Si te gustó Este video Y no olvides Suscribirte En el botón De aquí abajo Ten una linda semana Y nos vemos En nuestro próximo video ¡Gracias!